Música Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores Bienvenidos a un gameplay mas Aquí en Oasis Y por eso no se me voy a dormir Pero bueno Iba a implementarme estos Bueno Quiero estar ahi Si la dejamos Ven que esta escurriendo Pues vamos a tener que hacer esto Vale Para que no sea feo Ahí esta ya Ahí esta ya Y con esto no se que vayamos a hacer Porque si es mucho material Lo que tenemos Me gustaría hacer algo Y bueno que vamos a hacer en este gameplay Bueno tenemos los de los cactus Hay que esperar a que crezcan Miren Ey Vamos a matarla De distancia Porque son recastrosisimas Sálgase del agua wey Andale wey Andale wey Golpeame Tómala Ya sabia yo Ya sabia Fuck Deshizo ahi el piso Bueno ni modo Escucho a otra Ya te vi Ah osea Vale Ya 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 arrojiste leon Ya arrojiste leon Salte de mi hongo wey Que Que pasa Pincha madre Ahí siempre se spawnan zombies Así que no es nuevo No es nada nuevo Eso no Bueno vale Siento que con las manzanas No va a estar nada chido esto Mmm Que me llevaré Sandías No Híjole Como tengo de sandías Por dios Por dios Que borracho vengo Vamos a Llevarnos el huevini No No voy a hacer nada Con el huevini Más que a ver si salen Más pollos Porque tenemos Demasiado 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 Wey Y cuando todos Nos va a seguir saliendo Huevo Cuando tengamos Un montonal De pollo Entonces No hay pedo No hay pedo Lol Nada Dale wey Huevazo No salió nada Miren Yo no entiendo De donde Oh Allí hay una calavera Vas a darle Matarili Madre Con Ahí estaba La burger Pendeja Cagado Oh Me dio un arco Bueno Esto lo puedo juntar Para que esté Nuevecini Eh Muy bien Y vamos a darle De comer A las vaquitas A ver Hágase para allá ¿Qué crees pollo? Adiós ¿Por qué maté Al pollo? Porque el pollo Quería morir ¿Quién quiere comer? Todos Todos Contra todos Ya estoy 10 Ya estoy 10 Quítate Vale Aquí están las vaquitas Un chingo de pollo Un chingo de huevo ¿Qué les dije? ¿Qué íbamos a hacer En este ejemplo? Ya está Se me olvidó Por estar aquí Siéntame bien Güey Ya está Se me olvidó Ya se me olvidó En que había quedado Con ustedes Mmm Bueno No me acuerdo Vamos a ir a ver Los dungeons ¿No? Según yo Ahorita como ya Me fijé Aguante Aguante Muy bien Oh Muy bien Increíble Pero cierto Oh Qué pendejo Viera quitarlo Otra mano Ok la canción Vale Esto y esto Esto y esto Oh Tuvía traigo una mano Muy bien Muy bien Muy bien Aquí ya no voy a plantar Vale Ya lo voy a poner Todo de este lado Ok Será bueno Que me lleve mi cama No va Lo voy a poner En pacífico Porque recuerdan Lo que me pasó La última vez Si no lo vieron Por favor Les pido Que vean Los videos anteriores Que la verdad No estuvo Nada Nada Agradable Oh Pero aquí hay un hoyo Oh Es que esta es a madre Vale Vale Vamos a ponerle En pacifique Que esto Esta está Más chincuepas What Flechitas Bueno Es que ya más para allá Ya es el desierto Normal Y no Eso no está chido Aquí ya es el desierto Y de este lado No hay Don John Si debe haberme traído Mi cama Bueno Vamos a ir caminando Payaso Bueno Corriendo Y brincando A ver si encontramos Algo Es que no Si se me cerró Dije no manches Tantos túneles Hay aquí Eso está Extreme Uy hay que meternos A esa pirámide A ver Que hay Híjole Es que está muy difícil Está llenísima De creepers Digo Los demás no me espantan Pero Los creepers Odio los creepers Odio muchísimo A los creepers La torre que tengo Al lado es de la pirámide No me espante Uy Ok Esta pirámide Esta pirámide Bueno pues si Esta madre es de la pirámide Había unos cofres Hasta arriba Ya los saqué Ok Quiero de estas Con permiso Y si abro un agujero A través de la pirámide Por un lado Valiendo gorro Escucharon Se murió un Ok Por aquí ¿Qué pedo? No Yo la había quitado ¿Qué pedo? No recuerdo Oh shit Tenía que ser Es en serio Ahora resulta Que esto es sólido No lo puedo creer Se me hace que es Hacia abajo No Oh si Es hacia abajo Ya No Si Eso parece un hoyo Vale Escucho como se muere Un Un murci Ok Esto no confío En nada Pero en nada Vamos a hacer Ah shit Uy wey Pase de pura chiripa Pase de pura chiripa Quitate Oh oh Esto no me agrada Pero absolutamente Nada WTF Esperenme Déjenme checar Si estoy en Si Ok Esto está Super raro Ok ¿Qué pedo con esto? Vamos a quitarlo Y a ver Ok No había nada Ah muy bien Había un cofre ahí Uh Pero como le voy a hacer Oh Ahí está Eh Oh bueno Cabeza creeper Y nada Obviamente Genial Se vano todo 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 Muy bien No hay Absolutamente Nada ¿No? Y eso se ve misterioso Pero primero Lo primero Aquí Lo mismo Oh Nada más que aquí Había Este Spawner De creeper Espérenme ¿Saben que XMS Que hay algo? No No hay nada ¿Será? Si no hay nada Vale Voy a quitar Queda XP Ok Ir hacia afuera Bien Que extraño Uy Que pendejo A ver si me caigo ahí Fuck Eso si que espanta Eso si que espanta Y esto No lo se que pedo Vamos para abajo Fijaos Fijaros Si no hay trampas Porque Si no Adiós Miren un murci Muere Oh ok Hay luces ahí Ok Si Y esto ¿Y esto Cómo se ilumina? ¿Y esto qué? Oh Claro ¿Ven? Es que no es normal Que haya arena Y demás Uno lo nota Muy bien Lo que me intriga Es que hay algo ahí Oh oh Ya la Ah Ya la tiré Ya la tiré Uff Se va a caer la lava ahí Se va a expandir a full Bueno Aquí no hay nada Vamos para allá A ver si hay algo Ok Estoy súper lejos De De la pirámide ¿Se dan cuenta? Oh Shit ¿Qué es eso? Se ve tierra Hasta allá abajo Uff No traje agua Típico Típico de mí Va ¿Eh? ¿Cómo sabía yo? No lo sé Pero ya me lo imaginaba ¿Eh? Rayos ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Vale No hay nada No lo quiero quitar Ok Ok esto Oh miren What Qué loco Muy bien No sé para qué esto Pero bueno Nada Escucho lava Aquí no hay nada Aquí no hay nada Se me hace que es aquí arriba Sí Ya me lo imaginaba ¿Se cae ahí? No 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 va a caer ahí Oh shit Me salvé Uff Pero entonces Allá arriba ¿Qué hay? A ver Llegale Puta es que para darle bien exactamente Va a estar cañón Oh shit Estoy quemando Me estoy quemando Pues ya le piqué hasta allá A ver qué pedo Ya Ya la quite Vale Pues no había nada Ok Eso está raro Y estos lados Que revise yo No estoy muy seguro O sea O hasta allá abajo Podría ser que es agua No sé Si es agua Vale Vamos Muy bien Pues ya estoy aquí en el pozo Pero Pero no hay nada Y voy a tener que hacer agua Quítate Pinche musélago Mira Muérete Déjenme ver Altura 31 No estamos bien Bien alto todavía Bueno Pues que esto Esto no me llevó a ningún lado ¿No? No bueno Entonces con la llana Un poco Aquí no hay nada O sea Si en el otro lado vi tierra Podría ser un Un pozo seco Con algo adentro ¿No? Lo más coherente Sería Regresarme Por agua Porque la necesito Vale Ay es que esta pirámide Tiene de cosas También Que están extremas Bueno Estas ya las revisé No hay problemas Oh De aquel lado no revisé Este lado yo no revisé No me digan Oh Shit No Si Ya había Ah ok Ya 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 entiendo Ya entiendo Si Por allá Se entra Bueno Donde yo entré Yo veía este lugar Más Más grande Si Yo lo veía Muchísimo más grande No les miento Vale Vamos a regresar Porque Esto no No está bien No está nada bien Híjole Esto está muy Extraño Muy Extraño Ay Ok No pues que Raro está este pedo La neta Están bien Extrañísimo Pero si se tienen Bastantes cosas nuevas La neta La neta Estas papas Que pedo Híjole Bueno Cubeta 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 Aquí está esta cosa Esto 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 Y esto Vale Que otra cosa Vamos a dejar esto Lo de las Bakuris La Glowton Traigo un pedazo De carbón O sea Que querían Que con eso Comenzara todo Pero La verdad Que eso fue Muy estúpido De su parte ¿No? Fue muy estúpido De su parte Lo dejamos ir Por si acaso X Bueno Tenemos una cabecita De cliperoide Un cliperoide Un cliperoide ¿No? Pues hay que se quede Y Ok Ponemos esto Ponemos esto Aquí Mmm Es que traigo Muchas herramientas Que no estoy ocupando Déjenme Si yo estoy llorando Vamos a poner esto Aquí Y listo Hasta aquí Dejamos este gameplay Amigos y amigas Espero que les haya gustado Si ya saben Si les ha gustado Por favor Dejen su like O un comentarito Que eso Me ayudaría también Como para decir Ah mira que chido Están viendo mis videos ¿No? Nos vemos en la próxima Chau 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 chau